Buenas noches, a continuación, palabras a cargo de la ciudadana Tibisay Lucena Ramírez, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Muy buenas noches, quiero informarle al país de las últimas decisiones del Consejo Nacional Electoral, que como saben hemos venido trabajando, hemos estado trabajando con gran dedicación por este proceso electoral del 20 de mayo. En este sentido, queremos decirle a las venezolanas, a los venezolanos, a las electoras, los electores, que la publicación del cronograma electoral reprogramado ya se encuentra en la página del Consejo Nacional Electoral. Es un cronograma en donde hemos incorporado como actividades previas al final del cronograma, lo van a encontrar cuando lo bajen y lo vean, todas las actividades que fueron cumplidas para la elección presidencial inicialmente convocada para el 22 de abril. Todas esas actividades ya cumplidas y ejecutadas se encuentran como actividades previas al final del cronograma. Y desde el principio de este reprogramación para la elección del 20 de mayo, se encuentran todas las actividades que están por cumplirse para que podamos garantizar el fiel cumplimiento de la ejecución de las actividades para esta elección. Queremos recordarle, en primer lugar, que estamos en un proceso de postulaciones. La inscripción por Internet se está dando en el día de hoy, 13 de marzo y 14. La presentación de las postulaciones se va a hacer entre el 15 y el 16 de marzo. La admisión y rechazo de estas postulaciones están entre el 15 y el 18 de marzo. La posición en boleta a nivel nacional es el 21 de marzo y en las regiones el 22 de marzo. Esto se refiere a las postulaciones para los consejos legislativos regionales. Las postulaciones para la elección presidencial, ya se hizo completo todo ese procedimiento, solamente queda pendiente la postulación en boleta que se hará conjuntamente con la postulación en boleta de los correspondientes a los consejos legislativos regionales. Estas fechas que acabo de anunciar, como ustedes bien saben, es para la inscripción y postulación de los candidatos y candidatas a los consejos legislativos regionales. Las postulaciones para los consejos municipales las vamos a hacer en el mes de abril y seguimos trabajando en ese cronograma del consejo municipal para darle fiel cumplimiento y para garantizar la viabilidad técnica de la elección. Así que estas postulaciones para los consejos municipales se harán en el mes de abril. Queremos recordarles a las organizaciones con fines políticos postulantes que son en total 53 organizaciones con fines políticos, de las cuales 15 son a nivel nacional y 38 son regionales. Para este proceso, es importante recordar esto, para este proceso electoral tenemos las organizaciones con fines políticos nacionales, tenemos organizaciones con fines políticos regionales que están habilitadas para el proceso electoral del 20 de mayo, para los consejos legislativos regionales, 38 organizaciones con fines políticos regionales. Tenemos un grupo de electores y electoras y asimismo tenemos una iniciativa propia como candidato a la elección presidencial. Queremos recordarles a estas 53 organizaciones con fines políticos nacionales, regionales, al grupo de electores y electoras que las postulaciones a estos consejos legislativos regionales deben hacerse de acuerdo a la disposición de género que hemos utilizado en otras ocasiones. Es muy importante, eso se lo hemos venido recordando a las organizaciones políticas, pero queremos una vez más recordárselo públicamente, que estas disposiciones siguen vigentes, están vigentes, y por supuesto nos encantaría que tendieran al 50-50 para todas las organizaciones políticas que sus postulaciones fueran 50-50. Sin embargo, lo obligatorio, lo que queda es que al menos debe cumplirse la disposición que hemos venido aplicando, que es no más de 60% para un género, ni menos de 40% para ninguno de los dos géneros. Así que estamos completamente seguros y seguras en este Poder Electoral que, como en otras ocasiones, las organizaciones políticas van a cumplir con esta disposición de lo que son la protección y el avance de los derechos políticos y los derechos humanos de las mujeres. No más de 60% ni menos de 40% para ningún género. Asimismo, es importante recordarles algunas actividades, dos actividades que son muy importantes, que nos vienen próximamente, además de las postulaciones, en este cronograma. Uno es la auditoría de la base de datos elegibles para hacer el servicio electoral. Recordemos que el servicio electoral, de esa base de datos se hace el sorteo de lo que van a ser los organismos electorales subalternos, es decir, miembros de las juntas regionales, miembros de las juntas municipales y los miembros de mesa. Para el día de mañana, esa base de datos de elegibles va a ser auditadas. Y queremos decirles que no solamente, como siempre, van a estar los técnicos del Consejo Nacional Electoral, de las organizaciones con fines políticos postulantes, también la empresa auditora, pero además de eso, hemos incorporado para el día de mañana a grupos de observadores nacionales. Debemos recordar también que las auditorías del Consejo Nacional Electoral, como parte de las garantías, también están siendo transmitidas por Internet. La auditoría también, eso va a ser entonces mañana, y la auditoría del registro electoral, que ya se había hecho, la volvimos, la vamos a volver a hacer con los nuevos movimientos que se hicieron en las últimas, después que dimos esta extensión del registro electoral, la vamos a hacer para el 19 de marzo. Estas son las informaciones, hemos estado trabajando continuamente, hicimos unas sesiones en forma continuada, que la hemos terminado en el día de hoy. Estas son las informaciones relevantes que tenemos para informar al país. Muchísimas gracias. Escuchamos palabras de la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tizai Lucena, quien se ha dirigido al país y ha dado a conocer información importante en relación al cronograma electoral de cara a las elecciones del próximo 20 de mayo, específicamente en relación a los que van a postularse a candidatos o candidatas a los consejos legislativos. Debemos destacar, bien lo decía la rectora Tizai Lucena, desde el día de hoy hasta el día de mañana a la medianoche, está abierto el proceso de inscripción de postulaciones a través de Internet. Recordemos, www.cne.gov.b, de acuerdo a lo estipulado también en el cronograma electoral, del 15 al 16, estaría también abierto el espacio para presentar las postulaciones y recaudos ante las oficinas nacionales electorales. Esto debemos destacarlo en un horario comprendido de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 de la tarde a 4 de la tarde. De igual manera, se dio a conocer sobre el cronograma para las elecciones municipales que se dará a conocer para el mes de abril. Con esta información, retornamos nuevamente el pase a los estudios. Adelante.